Los invitamos amigos a, ya saben, lunes 15 de diciembre a partir de las 7 de la noche en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en su auditorio, a la paya pastorela Lucifer Pérez, en la Mira de los Angelitos. Solamente es un juguetito, un flacolí, con un juguetito voy a acceder a ver la pastorela. Y recordarle a la gente que el regalito es por persona, no por familia, para poder recaudar bastantes juguetitos y regalarnos. ¡Los esperamos! ¡Ahí nos vemos!